¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar la cuenta de Google en tu OutKitel C15 Pro. Para eso hay que entrar en Ajustes. Ahora vamos a bajar la lista y entrar en el apartado Cuentas. Aquí tenemos la cuenta de Google introducida al dispositivo. Para quitarla hay que entrar en ella y aquí tenemos la opción de quitar cuenta. Pulsamos en ella, confirmamos con este OutKitar cuenta y ya no tenemos la cuenta de Google añadida al dispositivo. Para añadir una cuenta pulsamos aquí en Añadir cuenta, elegimos Google, esperamos un momento y ahora hay que iniciar la sección de la cuenta de Google que queremos introducir. Aquí escribimos el correo electrónico, le damos siguiente y ahora hay que introducir la contraseña. Le damos siguiente otra vez. Aquí tenemos que aceptar los términos del servicio. Y aquí le damos más y aceptar. Y ya tenemos una cuenta de Google introducida al dispositivo. Y este todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.